Yo quiero ver a mi chica mirándose en el cristal Yo quiero tener un duro, yo quiero el original Por el fin que la maniobra y la personalidad Yo quiero tener un duro en espacio da más y más Por su línea, por su agarre y su gran comodidad Por el fin que la maniobra y la personalidad ¡Quiero uno hoy!